Don Humberto Melgar muy temprano subió a su bote para llegar hasta donde se encuentra su ganado. Él no pudo poner a buen recaudo sus reces y hoy tiene que alimentarlas. Nos encontramos en la propiedad de Humberto Melgar. En este lugar hay ganado que no pudo salir, sin embargo se lo está alimentando para que no hayan mayores pérdidas. Don Humberto, ¿qué es lo que está haciendo en este momento Don Humberto? Estamos dando alimentos a los animales que están aquí en una loma. Este es el alimento que nos da SENASAC, la Federación Ganadero. El SENASAC, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, entregó 152 toneladas de bagazo hidrolizado o pastobol y 700 toneladas de heno enrollado. Este alimento sirve para mantener al ganado que se encuentra en pequeñas islas, como el de Don Humberto. Hasta ahora alrededor de 150.000 cabezas de ganado se están alimentando con estos productos. Yo le estoy dando este pasto y más esta molasa que ellos le llaman. Pero esto ayuda a que los animales por lo menos no... Hasta que se mantienen un poco. Mientras tanto, el alimento también es enviado a otras 14 comunidades, como las del Tivnis y Santa Ana de Yakuma. El producto partió en una embarcación de la Fuerza Naval, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. El tratado de aire humanitario a varios municipios y también la evacuación de personas es una labor que estamos realizando con el apoyo de la Fuerza Aérea Boliviana, especialmente los helicópteros que están operando en la región. Estamos esperando que en el transcurso de la semana vayan a llegar alimentos. Estamos viendo entre bagazo y otros alimentos más. Maíz, un poquito de alimento balanceado más en grano, pero para que podamos tener... No, porque los animales se empiezan a recuperar más rápidamente. Como don Humberto, muchos pequeños ganaderos reciben la ayuda del Estado para evitar la muerte de sus reces afectadas por la inundación ocurrida en el Beni y así proteger el emprendimiento que realizaron desde su juventud. ¿Cuánto tiempo que usted trabaja con ganado? Aquí que yo vivo, en este lugar, hace más de 35 años que yo soy dueño de... Yo vivo aquí. Yo esto lo compré al señor don Antonio Simón. ¿Usted es ganadero desde prácticamente muy joven? Ganadero es muchacho, soy. ¿Primero trabajando y ahora ya con... Primero trabajando como podía, porque primero era jornalero, trabajaba como podía. Y ahora con el deseo de tener algo para que mis hijos estudien, sean profesionales. El gobierno del presidente Evo Morales está empeñado en proveer de toda la asistencia necesaria a los afectados por los desastres naturales. Vamos a ver.